Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero mire, ¿qué tan importante es hallar la caja negra del avión y cuál es su uso? Aquí le vamos a decir por qué y por supuesto, decirle que nunca la caja negra ha sido negra. La famosa caja negra es el registrador de vuelo que se utiliza en aeronaves y trenes. Su objetivo es recopilar la actividad de los instrumentos de manejo del vehículo y las conversaciones al interior de la cabina de control. En caso de un accidente, permiten analizar los momentos previos. Los primeros registradores de vuelos se empezaron a usar a fines de 1950 y se les llamó cajas negras por el fin de su invención, ya que se refiere a un momento trágico o a un día negro, denominación que perduró después de que fueran pintadas de color naranja para facilitar su localización. Están constituidas por microcircuitos de memoria flash capaces de almacenar datos durante varios años sin alimentación de energía. Actualmente graban digitalmente las dos últimas horas de todas las conversaciones realizadas en la cabina de control. Están cubiertas con un blindaje de acero resistente a casi todos los impactos. Debajo hay una capa de aislante térmico contra incendios. Todas las aeronaves comerciales de gran tamaño llevan dos cajas, una que graba las voces en la cabina y otra que registra los datos del vuelo, la altitud, la velocidad y el rumbo, informó Francisco Berna.